Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué bueno estar acá. Yo les vengo a contar algo un poco distinto de lo que ya han escuchado. Nosotros somos una empresa que hace Machine Learning para distintas empresas. Somos una empresa que hace B2B, de business a business. Y justamente la idea es mostrarles un poco casos reales de meter las manos a la masa. No estar siempre escuchando de las oportunidades que hay, las cosas que se pueden hacer. Pero efectivamente de cómo se hacen y cómo uno llega a hacer Data Science y Machine Learning de forma efectiva en distintas empresas. Quiero partir con una situación que es bastante buena. Estamos en un océano de información y estamos todos hambrientos de conocimiento. Y efectivamente, lo hemos escuchado por distintas personas hoy día, hay demasiada información, hay demasiados estímulos y cuesta entender lo relevante de lo inútil dentro de todo ese océano de información. Entonces, lo importante acá es que herramientas como Data Science y Machine Learning nos permiten disociar y identificar esa relevancia y cómo se irá adelante. Partamos un poquito sobre la empresa, sobre cómo partió todo. Bueno, acá estoy con mi socio Juan Pablo en 2012 en París, cuando tuvimos la idea, digamos, de empezar este emprendimiento acá en Chile. Y hoy en día somos 18 colaboradores acá en Chile. Tenemos oficinas en Perú y oficinas en París que vamos a abrir a partir de enero. Y como lo pueden ver, bueno, bastantes de ellos son matemáticos. Acá son todos matemáticos, muchos de acá también, de la Universidad Católica. Tenemos Juan Pablo, que es de Colpolitecnica en Francia. Tenemos también una alianza estratégica con ellos para justamente tener un buen nivel de matemática de forma general. Tenemos Tomás, que es doctor acá de la Universidad Católica y que trabaja, todos ellos trabajan en tiempo completo para Arara y nos ayudan con los distintos modelos matemáticos que estamos desarrollando para distintas empresas. Hoy en día trabajamos con grandes empresas locales, especialmente en el rubro del retail, en el cual nosotros partimos nuestra trayectoria. Y hoy en día estamos justamente abriendo y realizando modelos predictivos y clasificaciones para otras industrias, como lo son Coasin y GTD, que son grupos de TI, donde logramos hacer mantención predictiva. Es decir, predecir cuándo van a suceder las fallas antes de que sucedan. Estamos haciendo cosas con empresas energéticas justamente para optimizar los costos fijos en relación, digamos, a un consumo variable. Y estamos haciendo altos temas también de educación con puntaje nacional, entre otras cosas. A nivel de partners tecnológicos, bueno, nosotros somos una empresa que fue seleccionada por Endeavor. Endeavor siendo una organización sin fines de lucro bastante potente. Yo les invito a dar una vuelta por ahí. Ellos nos apoyan muchísimo. Tenemos también un partnership con INRIA, que es un centro de investigación público francés que tiene acá una sede en Chile también, con quien hay mucha transferencia de tecnología. Los temas que son realmente sofisticados los vemos con ellos también. Tenemos un convenio con Nicole Politecnica en Francia, donde justamente logramos tener personas de intercambio y empleados que cuando quieren salir de Francia y venir a trabajar acá en Chile saben dónde tocar la puerta. Y obviamente a nivel de Big Data trabajamos también con empresas tipo Cloudera. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente Machine Learning son algoritmos donde las reglas no están explícitamente explicadas, pero sino que se deducen de la data que está ahí. Entonces, un poco el cambio paradigma. Históricamente, la matemática, uno le da un input, un X, uno le da la ecuación y generalmente la matemática te da el Y, que es como el output. Acá la idea es un poco distinta. Nos dan el X, que es la data del cliente en ese caso, que puede ser cualquier tipo de data, mientras más mejor, a nivel de frecuencia, a nivel de variedad. Y nos van a dar el Y. Nos van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero mover mi KPI. Mi KPI es la venta. Yo quiero aumentar mi venta. O te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero reducir el consumo eléctrico porque te des un costo para mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí los algoritmos lo que nos permiten es que nos van a encontrar la mejor ecuación que te hace pasar de X a Y, y luego, cuando tú le borras el Y, que te permite desde X predecir los nuevos comportamientos que van a ser los Y. Bueno, eso existe desde hace mucho tiempo. Yo creo que ustedes lo saben. Inteligencia Artificial, Machine Learning, tiene ya más de 60, 70 años, incluso hace 100 años, y ya se empezaba a hablar de ciertas predicciones en economía. Bueno, un simple AX más B ya es una predicción de alguna forma. Lo que pasa es que hoy en día la máquina le gana al ser humano. Entonces, le gana al ser humano en ciertas disciplinas muy, muy acotadas y muy específicas. Pero la gracia es que le gana igual. Por ejemplo, hoy en día, identificar un cáncer de la piel, perdón, una máquina lo hace mejor que un ser humano, y por ende, obviamente, de forma mucho más automatizada, mucho más barato y mucho más eficiente para todo el mundo. ¿Por qué también lo quisimos hacer? Por ciertas motivaciones de negocio. Nosotros fuimos bastante impactados con un caso de éxito francés que se llama Criteo, no sé si lo ubican. Es una empresa que en 10 años logró ser cotizada en el Nasdaq a una valorización de 2.3 billones de dólares. O sea, hace soñar. Cada uno se dice, ¿y por qué no yo? Y hoy en día, esta empresa tiene un staff de más de 400 personas que son investigadores, imagínense, empresas con más de 400 investigadores, y que están ahí intentando fomentar la investigación, publicar resultados en los papers, donde puedan ellos, y al mismo tiempo le ganan a Google en performance marketing. Hoy en día, Criteo es la empresa que más publicidad le compra a Google, y ellos hacen reventa de esa publicidad con inteligencia. Es el negocio que hace. A nivel de industria, de Machine Learning, yo diría que es muy mediatizado. Muchos hoy en día hablan de inteligencia artificial, yo creo que en la prensa ya está casi saturado. La pregunta es que los casos de éxito finalmente llegan a ser bastante escasos. Sí escuchamos hablar de las redes sociales, sí escuchamos hablar de algunas cosas muy fantasiosas, como lo son los autos que manejan solo, lo que hace Uber, lo que hace Tesla, que hoy en día todavía está en fase experimental, y que tiene por lo menos para hasta 2030, 2040, 2050, antes de ser algo realmente relevante. Pero existen casos reales. Hoy en día, PonteTú, en muchos países, los seguros no los entrega un asegurador o un banquero, los entrega una máquina, donde hay un botón que te dice, tal persona, botón azul, porque sí, le van a dar el crédito, y a tal persona, botón rojo, porque no le van a dar el crédito, porque ya estudiaron toda su data, y el modelo te dice que esta persona seguramente va a ser un buen o un mal pagador. Eso se hace, entonces, en la industria del seguro, en la industria financiera en general, pero también se hace en maquinaria. Todo lo que es mantención predictiva, hoy en día es fuertísimo. Nosotros estamos viendo hartos proyectos de minería acá en Chile, y efectivamente la idea es anticipar, antes que la máquina se echa a perder, que una rueda se echa a perder, que una máquina de foraje se echa a perder, y justamente anticipar eso y lograr mejores desafíos. Existen hartas cosas. Yo los invito a ustedes, si están interesados por toda esta temática de Machine Learning, a acercarse a estas industrias, que hoy en día son las que más tienen por venir, digamos, en esa ola de Machine Learning. Generalmente, si ustedes escuchan los grandes conferencistas, o más que conferencistas, las grandes personalidades que están detrás de este mundo, como el chino Andri N. G., que fue una gran personalidad dentro de Machine Learning, que da clases gratis en Coursera, todo esto de Machine Learning, así lo invito a echar un ojo. Él habla de la marejada de Machine Learning. Y cuál es esa metáfora acá, es que sí, va a cambiar todo el mundo, igual que la electricidad lo fue hace 200 años, pero lo van a hacer en distintas etapas. Y esta distinta etapa es identificar qué industria va a ser la o las primeras que van a ir modificándose. Entonces, yo creo que por aquí hay alguna idea, les comenté, mantención predictiva, identificar todos los comportamientos de redes sociales, eso ya es un clásico. Ojo con eso, yo creo que los grandes mamuts americanos ya se metieron, no les vamos a ganar, así que métanse en cosas más de nicho, obviamente. ¿Por qué ahora? Bueno, básicamente el proceso de Machine Learning se divide en cuatro grandes etapas. Está la data, está la labelización, la diferencia entre data y labelización es lo que yo les comenté entre el X y el Y. La data es el X, es el input, es todo lo que va a entrar en la juguera. La Y es lo que tú quieres predecir, pero para predecir tú tienes que ponerle un label. Y ese label, bueno, ahí vamos a entrar un poquito más en detalle, tiene que ver con la realidad absoluta de qué es lo que quieres predecir, etcétera, etcétera. Luego están los algoritmos, y finalmente están los features. Features siendo parte importante, digamos, de los algoritmos y justamente de la eficiencia de estos algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Partamos con el primero. La data se ha vuelto completamente masiva y barata. O sea, hoy en día existe data por todos lados, sube a una cantidad exponencial. Lo curioso, y eso nos ha pasado bastante en Chile, más que en otros lados, todas las empresas acá te dicen, sí, 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 yo tengo mucha data, tengo mucha data buena, pero ojo que es mía y es muy valiosa. Y, bueno, ok, entretenido. ¿Y qué hacen con esa data? Bueno, no mucho. ¿Pero por qué no mucho? No, porque no sabemos qué hacer. ¿Pero cómo si tienen tanta? ¿Cómo no? Y hay un sesgo ahí, es medio curioso. Las personas se sienten muy cómodas, hay un tema ahí medio extraño, en otros países no existe. Y efectivamente la idea es ocupar esa data y empezar a trabajarla. Si tú no la ocupas, esa data básicamente no tiene ningún valor. A nivel de distintas cosas, bueno, yo creo que la palabra Big Data, nosotros preferimos ocupar Data Science, porque efectivamente tiene que ver con distintas aristas de toda la disciplina. Básicamente en los años 70 estábamos con data transaccional, ERP. Ya en los años 90 pasamos con data, digamos, de Know Your Customer, CRM, ¿no es cierto? ¿Quién me compra? ¿Cuándo me compran? Ya en el año 2000 pasamos a data web. Y eso agregó una dimensión radical de volumen, pero también de variedad y de formato de data. Tanto así que las personas que trabajan la data de ERP y CRM son distintas de las personas que trabajan la data web. O sea, son pegas distintas, son cargos distintos. Y ya con eso empezamos a ver la dificultad que empieza a tener el tema de Data Science en general, que es la variedad. Obviamente el volumen, pero el volumen yo les diría que es un tema que ya está cada vez más controlado, pero el problema mayor sería la variedad. Y el tema de Big Data, justamente, que es la capa de arriba, que tiene que ver con los sensores, es que mientras más sensores, más variedad. Y mientras más variedad, no solamente piensen en frecuencia distinta, lo que ya complica muchísimo. O sea, trabajar por una forestal que tiene tiempos de años, 5 años, 10 años, es muy distinto a trabajar para un trading que tiene millones de trades en segundos. O sea, ya estamos hablando de frecuencias muy relativas. Pero también, a nivel de formatos, puede llegar a ser distinto. El IoT, mira, el IoT, esta slide se ve mal, pero justamente ese es el propósito. El IoT es un mundo enorme. Enorme, enorme, enorme. Cada industria tiene distintas necesidades, distintos parámetros de seguridad, de infraestructura, de TI, de organización, de proceso. Y todo eso se repercuta en cómo los sensores tienen que medir y cómo van a medir y cada cuánto van a medir y la duración de vida y el soporte, etc. El IoT es un mundo y justamente la idea es que hoy en día hay en todos lados. La data, se habló mucho de ese teléfono que todos nosotros tenemos en el bolsillo, tiene como 7 sensores. Nosotros lo vamos trayendo en todos lados. Además, ponte tú, los APs que están acá son sensores. En esta sala ya deben tener por lo menos unos 25 sensores. ¿Y quién hace algo con la data de esta sala? Hoy en día, nadie. Entonces, tenemos mucha data. Además, en el lado del algoritmo, nos damos que la ley de Moore efectivamente se aplica. Y hoy en día tenemos algoritmos y capacidad de cómputo espectacular. Barata, incluso. Los temas de redes distribuidas, como se habló al principio en la primera charla, hace que hoy en día tú puedes tener capacidad de cómputo muy, muy, muy barata. Hoy en día te diría que incluso cuando tú vas a negociar con una empresa, cuando ustedes saquen sus productos, saquen sus proyectos y van a querer ir a venderlo a una empresa, se van a dar cuenta que el costo de cómputo, el costo de almacenamiento es bajo. Ya no va a ser algo que va a ser tema de discusión, no va a ser la negociación sobre estos temas. ¿Esto se puede ver? Ahí está. Mira, estos básicamente son, para que vean el nivel, digamos, de Machine Learning, acá, básicamente, la máquina identifica la foto con la probabilidad a la derecha de qué es lo que está viendo en esta imagen. hoy en día, todo esto está disponible. Esto incluso yo diría es gratis en internet, todo esto es open source. Muchas veces vienen empresas de Estados Unidos o europeas que vienen con un stack gigante, ¿no es cierto?, de hartas cosas que dicen, oye, esto es inteligencia artificial, de última generación, vale millones y millones de dólares, y la mayoría de las veces que todo lo que ustedes van a necesitar está en open source, disponible en internet. Justamente, siguiente slide, todo esto ya está gratis. Yo le invito a dar un ojo, si ustedes quieren realmente hacer Machine Learning, poner las manos en la masa y conseguir pega en eso o hacer sus propios proyectos, véanse a lo que desarrolló INRIA Francia en ese momento, lo desarrolló en el año 85, que es todo un full stack que se llama Psychit Learn. Ya Psychit Learn, los americanos lo comentan así. Está todo gratis. Todo gratis de cómo hacer Machine Learning de A a Z, con manual incluido, y básicamente es lo mismo que muchas empresas les van a ofrecer, les van a decir, para realizar esto ustedes van a tener que pagar. Obviamente no necesitan hacerlo. ¿Cómo funciona? Este mismo Psychit Learn te va a decir cómo empezar. Entonces, en base a cuánta data disponible van a tener ustedes, obviamente para hacer Machine Learning tienen que tener data. Sin data, estamos en problema, busquen, vuelvan al paso uno, digamos, que es recolectar la data o captarla. Cuando tienen poca data, van a decir, busquen más data. Cuando ya tienen más de 50, les van a decir, bueno, se puede categorizar esa data, se puede labelizar o no. En función de eso, nos vamos a orientar a si tienen que hacer regresiones, tema clásico, si tienen que hacer reducción de dimensiones, clustering, que son más clasificaciones también, y un montón de cosas donde está todo diseñado. Y ahí el arte de Machine Learning, creo que viene acá exactamente, ya tenemos la data, la data está en todos lados, ya tenemos los algoritmos, gratis, no paguen por eso, lo que falta es el 2 y el 4. Y el 2 y el 4, ahí está la artesanía de la persona que va a ser del Data Scientist. Y eso es práctica. Así que, obviamente, la primera vez que lo van a hacer, no van a saber hacerlo, la segunda vez, van a saber un poquito mejor que la primera, pero todavía les va a salir malo, es un poco como la cocina esto. A medida que lo van haciendo, se van a dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Me resulta mucho mejor con este algoritmo, cuando hago series temporales, que cuando ocupo este otro, y cuando hago una fiturización, de estos distintos datos, y hago una feature, y después esta feature, lo ocupo para otro modelo, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta, y obviamente hay que leer los casos de éxito en Internet, está todo, va a funcionar. Y eso es un poquito lo que nosotros hacemos hoy en día, como Arara. Hoy en día te diría que somos de las pocas empresas regionales, que realmente metemos las manos en la masa, y que hacemos modelos de A a Z, y los dejamos instalados en los sistemas de los clientes. Y justamente eso es un poco como el piloto de un avión. O sea, hoy en día los Boeing o Airbus se manejan casi solo. Lógicamente una vez que uno despega, es piloto automático y ya no pasa nada. Pero uno siempre quiere tener un capitán, ¿no es cierto?, a cargo del avión, para asegurarse que si pasa algo, efectivamente hay un responsable, y hay algo que sabe tomar la rienda. Acá es un poco lo mismo. Los algoritmos ya están, la data ya está, ustedes tienen que estar acá, para darle sentido a lo que hacen. Y no es menor, darle sentido, porque tiene que ver a trabajar con equipos, tiene que ver a trabajar con gente, yo creo que de acá mucha gente no está tan familiarizada con los temas de datos, y justamente ahí está el aprendizaje. Manejar data es, yo no diría una actitud, pero un poco casi, o sea, es una visión. Ustedes tienen que entender que eso parte desde el día uno hasta el día dos. Cuando ustedes quieren avanzar, donde se ocupa mucho la analogía de los cohetes de Apolo, en un cohete de Apolo es muy importante, ¿no es cierto?, todos los cálculos previos a armar el cohete, armar el cohete y ojalá llegue a la luna. Pero si el tipo que está perillando una tuerca se equivocó, lo más probable es que tu cohete explote durante el lanzamiento. Y acá es un poco lo mismo con la data. Si las personas que están a cargo de los temas más básicos, como la instalación del sensor, lo configuraron mal desde el día uno, toda la data que tú vas a tener va a estar sesgada. Y por ende, las reducciones que tú vas a querer sacar, que le vas a entregar en reporte, va a estar bastante mala. Finalmente, a nivel de Feature Engineering, como les comenté, ya se ha avanzado bastante. Acá está también lo que ustedes tienen que aprender, cómo hacerlo, para acá hay industrias distinto. Y lo que les comenté, que es el ground truth, lo más importante, que es poner la habilización, la Y, ustedes tienen que hablar con expertos. Hay un tema que es bastante entretenido y lo hemos visto en muchas competencias, en muchas licitaciones. Hay muchas empresas que van y te dicen, mira, nosotros tenemos un montón de cosas de Machine Learning de Estados Unidos, o de grande empresa, etc. Y los que van, te venden y son vendedores, pero no entienden lo que están ofreciendo. Y nosotros les decimos, viejo, tú tenés que hablar con un experto. Si van a solucionar un problema de TI, tienes que hablar con el tipo de TI para que te explique cómo esa empresa funcione. Si van a solucionar un problema de maquinaria o de vinificación o de minería, hablen con la gente que está haciendo esos problemas y entiendan cuáles son los procesos. El Data Scientist, si no comunica con el experto, tiene muy poco valor y viceversa, finalmente. Se tienen que apoyar mutuamente. Hoy en día, algunos de nuestros productos, bueno, hay actos que no les puedo comentar por temas de confidencialidad. Tenemos un sistema propio de Indoor Positioning. Hoy en día, mis socios, que vieron en la Slide 1, están en Japón, en Sapporo, presentando nuestra tecnología de Indoor Positioning, en el Mundial de Indoor Positioning. Y, bueno, ojalá que les vaya bien, ojalá ganemos y también se quedamos un orgullo nacional. Tenemos, bueno, esto es el video, básicamente el puntito negro que está allá, el que predice dónde se mueve la persona. Entonces, tiene predictivo y también tiene data, bastante entretenido. Y esto, básicamente, son casos reales de data bruta que nosotros recibimos en tiempo real. Esto es tiempo real. Y la tenemos que traducir en data, entre comillas, limpia. Entonces, eso les va a pasar muchísimo en todo lo que hacen de Data Science en general, que el algoritmo es la guinda de la torta. Son los 15 últimos minutos de toda la pega que van a hacer y la mayoría de la pega que van a hacer es preprocesamiento. Pero es parte del juego y, bueno, sépanlo de antemano. Finalmente, esto se lee de arriba hacia abajo. La parte 1 es recolección de data. Sin data no pueden hacer nada. El preprocesamiento es clave. Si la data no está procesada, no van a poder armar los modelos. ¿Ok? Y, bueno, nosotros como empresa ayudamos desde el principio, es decir, hay empresas que son bastante sofisticadas. Nosotros trabajamos mucho con el grupo Falabella y ellos también bien avanzados con eso. Pero realmente hay empresas que están menos sofisticadas en temas de datos y los podemos ayudar con cosas bastante para nosotros simples, pero que no siempre lo son dentro de la empresa, que son la unificación de la data, el manejo de la data, el enriquecimiento de la data, a cosas mucho más entretenidas que son justamente la movilización, la iteración y la personalización. Volvemos a hablar, recuérdense, que se tratan de algoritmos de aprendizaje. Si tú al algoritmo le enseñas a reconocer gatitos, van a reconocer gatitos, pero si le enseñas a reconocer un cliente potencial, van a reconocer clientes potenciales. Y, obviamente, el deployment, que eso es clave porque hay que ponerlo y dejarlo enchufado en la empresa, en los sistemas, que funcione bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.